Viernes 25 de Octubre, por primera vez en Santa Fe, Malón, presentando su DVD, El Regreso Más Esperado. Malón, en Santa Fe, viernes 25 de Octubre, 21 horas puntual, en el Molino Marconetti. Tique 2, Puerto Santa Fe, bandas invitadas, Mambo Negro, La Hoguera y The Bronca. Anticipadas en venta en Megaforce Santa Fe, Terco Rocky Tour Paraná y Franger Music Rafaela. ¡Muchas gracias! Organizan, sin producciones, 900 MB y Go Producciones.